Hoy por hoy los accesorios de moda son piezas indispensables para realzar todas las prendas de la nueva temporada, sobre todo para ser protagonistas a toda hora. El estilo barroco, muy cargado, es lo más top, sobre todo cuando la indumentaria es monocolor. Las tachas y las púas se ven en todos los accesorios, son infaltables y hacen furor. La combinación de dorado y bordeaux es un ítem indispensable y así lo vislumbra nuestra modelo la arquitecta Gabriela López. Sombreros, carteras sobre y muchos prendedores, todos en perfecto composé. Otra de las tendencias que se impone es el animal print, la estampa permanentemente elegida por las mujeres que se renueva cada temporada. Oros, ocres, dorados y camel en una sintonía de colores y texturas sugerentes que bien valen la pena. Pulseras, cintos, superposición de gargantillas y carteras combinadas en este anticipo de colección de Adelina Bayer. Le damos una vuelta de página y las tendencias apuestan al platino, una versión muy delicada del dorado, con la gargantilla en primer plano en la que se destacan la multiplicidad de dijes longilíneos y las aplicaciones de piedras facetadas. La combinación con distintas tonalidades de verdes ofrecen interesantes opciones, tachas, ostras, trenzados y mucho glitter, además de colores cítricos para la pashmina. Las propuestas para la noche merecen un párrafo aparte, todo muy recargado teniendo en cuenta que los vestidos son negros, platas, grises o blancos. Hay que realzar con lo máximo, con texturas muy ricas de piedras y strass. Todos los estilos son válidos, desde lo más clásico a lo más vanguardista, pasando por variantes étnicas o muy sofisticadas.